La buena noticia a estas horas es que el IBEX 35 ha tocado el soporte de los 9.357 puntos y desde ahí está recuperando. Ha llegado a cotizar por debajo de este nivel, ha caído más de un 1%, pero a estas horas desciende en torno a un 0,7% y está por encima de los 9.400 puntos. La mala noticia es que persiste el pesimismo, persiste el temor a todo lo que tiene que ver con el coronavirus y se extienden los descensos después del batacazo que se vio en la pasada jornada. A primera hora las plazas del viejo continente han intentado rebotar, de hecho los futuros estadounidenses están rebotando después de los descensos que se vieron en la sesión del lunes, las mayores caídas en dos años y suben ahora un 0,7%, pero aquí en Europa pese a ese intento de rebote rápidamente han vuelto las caídas y a estas horas estamos viendo recortes de en torno al 0,7%, 0,7% en todos los índices del viejo continente. Dentro del IBEX 35 la mayoría de títulos están cayendo, destacan especialmente los descensos en los bancos, hemos llegado a ver caídas de alrededor del 3% en Bankia, en Sabadell o en Bank Inter, ahora esos descensos se moderan y también estamos viendo retrocesos muy importantes en Amadeus o en Ence. En el lado positivo hay que hablar de ese rebote en Mediaset después del batacazo de la pasada sesión que ahora mismo es del 3% dentro del mercado continuo, la mayoría de títulos también cotizan en negativo, pero a contracorriente tenemos que destacar a Duro Felguera que está subiendo un 6%. Con todo, como les venimos diciendo, el coronavirus sigue siendo el tema principal, la preocupación que ahora mismo predomina en el mercado. Los analistas de Juliusbert han reculado y después de la semana pasada decir que lo peor parecía que ya había pasado, ahora señalan que tras los últimos acontecimientos esta tesis parece que cambia. Aquí en España hay que destacar esa noticia de lo que está ocurriendo en Tenerife. Está en cuarentena un hotel después de que un turista italiano haya dado positivo positivo en coronavirus. Desde el punto de vista empresarial, la noticia del día son esos resultados de Endesa. Está cayendo ahora muy moderadamente con ese recorte en el beneficio neto de 2019 del 87,9% por un deterioro contable de 1.409 millones.